Critica y análisis de la película Elementos. La película animada llamada Elementos, producida por Disney Pixar, es una trama que nos narra la historia de Ember Lumen, una joven temperamental del elemento fuego cuya familia es originaria de la tierra de fuego. Tuvieron que abandonar su hogar en búsqueda de una mejor vida, lo que los lleva a Ciudad Elementos, donde conviven con el resto de los elementos naturales. Tras mucho esfuerzo y soportando la discriminación del resto de los elementos debido al estigma destructivo que el fuego conlleva, la familia Lumen logra establecer un pequeño negocio familiar en el distrito de Fuego de Ciudad Elementos, en cierta ocasión, Ember le solicita a su padre encargarse de la tienda para que él pueda descansar, ya que su salud está menguada. Su padre excede, pues tiene como expectativa heredarle el negocio a su hija una vez que él se retire. Así, su padre deja cargo de la tienda a Ember, quien se encuentra abrumada por la tumultuaria cantidad de clientes. Debido a esto, y al temperamento volátil e impaciente de Ember, es ella quien aparentemente, por un exabrupto, ocasiona un percance que pone en riesgo el negocio familiar. Dicho percance la lleva a conocer a Wade Ripple, un joven del elemento agua, quien posee un temperamento sensible y emotivo. Resulta ser inspector de infraestructura de la ciudad, comisionado a investigar una fuga de agua que posiblemente ponga en riesgo el distrito de fuego y el negocio de la familia de Ember. Ella le pide a Wade que la deje acompañarlo para así poder salvar el negocio familiar. Es de esta forma que, a través de esta travesía, Ember realiza tanto un autoanálisis como un autodescubrimiento de su talento artístico, descubriendo de esa manera que resulta esencial para el desarrollo y la plenitud personales, la introspección y el autoanálisis para encontrar la determinación para alcanzar tanto la realización como la plenitud personales, desde mi punto de vista, Disney y Pixar aborda tanto la temática sociológica de la migración, la cual es un tema delicadamente polarizado, poniendo de manifiesto que no importa lo distintos que podamos ser entre los seres humanos, poseemos cualidades únicas que aportan a la sociedad para mejorarla. Así mismo, la historia toca la temática psicológica, poniendo de manifiesto que resulta necesario romper con ciertos esquemas tradicionalistas que perpetúan el costumbrismo y la xenofobia, los cuales son las tres que limitan el desarrollo de la esencia del ser, aquellos que estén interesados en verla pueden encontrarla en la plataforma Disney+. ¡Gracias!